Bueno, lo principal creo yo es hacerle, parar al Ministerio Público y de aplaudirle como le venía haciendo antes las anteriores autoridades de admitir acusaciones sin fundamento, de metir acusaciones sin ninguna investigación, es decir, en Honduras aquí con el simple hecho de una llamada anónima a usted le quitaban todos sus bienes, pues ahora lo que viene la Corte es el Estado de Derecho, como lo determinó la Presidenta Xiomara, de que ninguna persona podría ser privada de sus bienes si no se tenía una investigación contundente que lo relacionara a criminalidad organizada o delitos establecidos en el Código Penal, como anteriormente se hacía, que se acusaba sin ningún fundamento, sin ninguna investigación, solamente con el hecho de poseer algún tipo de bienes. Bueno, el tema de la extradición es un tema prácticamente administrativo, es decir, se rige bajo convenios de extradición, donde prácticamente lo que obedecemos es a un ordenamiento administrativo, porque en Honduras no se evacúa ningún medio de prueba, lo único que se hace es determinar si es la misma persona que se está solicitando en extradición o si los delitos por los cuales están siendo acusados forman parte del sistema penal hondureño, eso es nada más. Ahora, si ya se están incumpliendo estos pactos o estos acuerdos de tratados internacionales de extradición, pues hay que revisarlos y si no los cumples, pues no se puede extraditar a una persona. En cuanto a la pregunta suya de la mora judicial, es determinante agilizar los casi 3.500 casos que hay de solo solicitudes de revisión en el caso de sentencias por la aplicación del nuevo código. Existe mucha gente inocente todavía que está esperando una resolución de la sala constitucional, por lo tanto, deviene que esta mora judicial, aparte del problema del Ministerio Público, está veniendo a incrementar la impartición de justicia y la justicia tardía no es justicia.